cordial saludo maestro ley martín un gran abrazo para nuestros oyentes en bogotá en colombia y en el mundo y un agradecimiento muy pero muy especial por escucharnos pero muy especial que mi dios se lo pague porque nosotros no tenemos con qué pagar eso que nos prefieran en este programa frente a otros lo agradece por lo menos yo agradezco profundamente eso y por eso hago un esfuerzo por dejar conocimiento en cada una de mis grabaciones de mis secciones que generosamente recoge el maestro ley martín en su programa mil gracias a los oyentes un gran abrazo mi dios los bendiga y ojalá que tengan un feliz diciembre y un próspero año nuevo agradecimientos a don luis enrique ríos en barranquilla y a don ricardo bedoya en bogotá ellos manejan la parte técnica en los últimos días he estado con 30 comportamientos para ser más amables y agregando mis comentarios entonces voy con el comportamiento 19 si tiene que decir que no como es natural ante algunas de las solicitudes que nos hacen no sólo diga no hágalo cortesmente explique por qué no y ofrezca alternativas si a uno le pueden decir que no pero si se lo dicen cortesmente y le dan algunas alternativas en mi seminario del poder vendedor de la atención telefónica digo que el concepto más importante de la atención telefónica es siempre que haya una negativa de una alternativa yo escribí justamente un libro que se llama el poder vendedor de la atención telefónica de esto hacemos seminarios también de servicio al cliente de ventas y así se habla en público pero tal vez el concepto más importante es siempre que haya una negativa de una alternativa es decir diga no pero por ejemplo llama un cliente hágame un favor marta no está llame después de almuerzo esa no es una forma de contestar hombre diga no está pero yo soy rosalba en qué le puedo servir déjeme su mensaje con mucho gusto ofrezca ayuda por ejemplo llega un cliente tiene camisas blancas no hay no no hay no venga le muestro esta azul tenemos esta rosada esta le sale con esta corbata hombre si siempre que haya una negativa de una alternativa venden vestidos completos no hombre no vendemos vestidos completos pero mire que este pantalón es muy formal y con esta chaqueta le queda muy bien y hombre siempre que haya una negativa hay que dar una alternativa diga no pero no pero no pero y si es vendedor imagínese siempre hay que dar alternativas por eso es que hay que conocer profundamente su empresa sus productos o los servicios que vende y para mí nada más respetable que el trabajo de un vendedor yo no sé en qué trabajará usted en qué empresa pero imagínese ya hice el ejercicio imagínense que a partir de la semana entrante el 98 por ciento de los vendedores de este país dicen no volvemos a trabajar ni a vender yo le hago a usted una pregunta usted cree que su empresa existiría si no tuviera vendedores no existiría no existiría y lo repito las únicas personas que llevan plata a las empresas son los vendedores todo lo demás son gastos de hecho tengo un colega conferencista que dice en las conferencias no frente a todo el personal dice y aquí quien no esté apoyando a ventas sobra y es verdad entonces atender muy bien a los clientes pero apoyar a los que traen el dinero que son los vendedores si su empresa no tuviera vendedores si su empresa no existiría y si su empresa no es si su empresa no existe usted no trabajaría así de simple entonces respetemos el trabajo del vendedor es sagrado es respetable y es digno de consideración muy bien entonces 20 cuando alguien le busca personal y directamente para tratar un tema o hacerle una solicitud evite pedirle que le mande un mail o le agende para un encuentro posterior es usted quien debe hacerlo por respeto a la iniciativa y al tiempo de quien le ha buscado 21 evite dejar se invitar siempre independientemente de si quien lo hace tiene buena solvencia económica sin necesidad de tener un acuerdo y acorde con sus posibilidades corresponda hay un actor y director de teatro y de televisión mayarino un actor espectacular como son la inmensa mayoría de los actores colombianos absolutamente espectaculares la mayoría de los mejores del mundo entonces mayarino en algún programa que le escuché yo iba escuchando cosas decía decía yo tenía una amiga en mis épocas de universitario que decía yo poco tengo mucho yo de lo poco tengo mucho cuando iban a pagar por ejemplo un tinto entonces decía la amiga yo pago el tinto porque yo de lo poco pues tengo mucho entonces si tenía para pagar los tintos nada más pero tenía para pagar muchos tintos no entonces ella invitaba de vez en cuando o casi siempre muy bien devuelva las llamadas o contactos que le hacen si tiene una jornada complicada no importa que no lo haga inmediatamente pero hágalo con prontitud o que un asistente suya conteste las llamadas por ejemplo yo he ofrecido en este programa en mis secciones que le regalo el resumen de así se habla en público a todos los que me escriban y a todos se los he enviado pero puede haber alguna persona a la que no le llegó ahí habrá un problema de los correos electrónicos y de la red busque de todas maneras en correo no deseado pero si yo le hice una oferta a usted y no le llegó escríbame de nuevo y dígame no me llegó y este es mi segundo email de tal forma que yo ya lo envío por uno y lo envío por otro lo envío desde dos distintos para garantizar que el material le llegue a usted el concepto número 23 atienda al viajero si usted ha viajado entiende cuán importante y valioso es que la anfitrión le busque le guíe y le facilite todo en un terreno que no es el suyo y eso es verdad eso es verdad muy bien un concepto sobre así se habla en público evite el uso de terminología especializada siempre que utilice un término técnico explíquelo no use palabras sofisticadas las palabras sofisticadas son complicadas las palabras sencillas las entiende el de abajo y el de arriba las palabras sofisticadas las entiende el de arriba y no el de abajo las palabras sofisticadas son un estorbo en la comunicación entonces comunique para servir y no para lucirse ni para impresionar quien desee este artículo sobre los 30 comportamientos para ser amables con mucho gusto se lo regalo con la venia de quien lo escribió el profesor de felicidad andrés aljure y lo publicó la revista semana pero eso está publicado y con mucho gusto se puede compartir pero también le puedo regalar un resumen de los cuatro libros de así se habla en público que he escrito que debe hacer escribirme mi correo electrónico conferencista germán díaz arroba hotmail.com era todo por el día de hoy maestro ley martin desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa ya 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 ya